Este es un avance informativo de Todo Deportes a través de Prensalibre.com Buenas tardes, bienvenidos a Todo Deportes en este lunes 12 de octubre de 2015, el tercer avance informativo del día, son las 17 con 30 horas, comenzamos con la información, vamos de lleno a hablar de la selección nacional de fútbol porque el técnico Iván Franco Sopeño valoró el juego intenso que puede presentar El Salvador y aseguró que les va a servir para ver el sistema de juego y les ayudará para conocer la gente nueva que forma parte del equipo, resaltó que se va a manejar la intensidad y el nivel que desarrolla El Salvador dirigido por Ramón el primitivo Maradiaga. En Sudamérica, el seleccionador de fútbol de Brasil, Dunga, dijo este lunes que la Celestado debe mostrar de qué es capaz cuando enfrente el martes a Venezuela por la clasificatoria sudamericana al Mundial Rusia 2018, anunciando que hay ganas de ganar, Brasil que ha fracasado en sus últimas participaciones oficiales, tuvo un mal inicio de eliminatoria la semana pasada ante Chile. En Europa, España vigente doble campeona europea y ya clasificada para Francia 2016, finalizó las eliminatorias continentales con una victoria 1-0 contra Ucrania este lunes en Kiev, la capital de Ucrania, con una actuación estelar del portero David De Gea, que fue un auténtico muro ante los ataques del cuadro local. Ucrania concluye así como tercero y disputará la repesca para lograr un billete al torneo. Y el agente del galés Gareth Bale, Jonathan Barnett, habla de la relación existente entre el galés de Real Madrid y su compañero Cristiano Ronaldo y señala que son individuos completamente opuestos. El agente del galés indica que su representado se centra en ser el mejor del mundo, mientras que Cristiano en ser el mejor modelo del mundo. Gracias por la información, gracias por estar con nosotros. Les recuerdo que puede tener más información en prensalubrio.com en todo deportes.